Agentes de la Dirección Adjunta de Investigaciones Criminales persiguen tres hombres acusados de la muerte a tiros del encargado de una finca en Litis, en la calle San Francisco, frente a la funeral de Las Mercedes de esta ciudad. El general de la plaza, Neyvi Pérez Sánchez, afirmó que Francisco Hidalgo Acosta, El Cuervo, Danauris Bautista Capellán y uno identificado como Goliat son buscados para que respondan por el deceso de Rafael Antonio Honrado Badía, quien recibió más de cinco balazos. Con relación a ese caso, existió un conflicto, la información que se maneja, entre el hoyo Ciso, que lamentablemente falleció, y un grupo de delincuentes por otro terreno. Ya la policía tiene identificado a los autores del hecho y se está iniciando la labor de persecución conjuntamente con el Ministerio Público para apresarlos y someter la acción de la justicia. Se recuerda que Hidalgo Acosta, El Cuervo, fue arrestado el 10 de septiembre del 2013, tras ser sindicado como el autor de la muerte a tiros del DJ Eric López, en un hecho ocurrido en la organización Lora hace cuatro años. En esa captura, la policía le ocupó una pistola, municiones para armas de distintos calibres, motocicletas, una radio de comunicación, gorras, correa de guardia, guantillas y pasamontañas. Sin embargo, fue liberado por el Ministerio Público. NTN Y Dalmis Arias